...de cada candidato, de los bienvenidos a sus regidores y con la anuencia de aquellos hombres y mujeres que me honran esta tarde en este inicio de este peregrinaje, de este caminar hacia un sueño un sueño obviamente, que no es solamente de Manolo Praegi, de Cherita, mi esposo, de Lorena, María Paz, mis hijas sino que es un sueño de cada hombre y de cada mujer que está acá con nosotros esta tarde que es la presencia y el trabajo realizado a lo largo de los tiempos si algo marca la diferencia, es que todos los que estamos acá somos gente honesta y somos gente de trabajo si algo marca la diferencia, es como bien decía Yarina cuando hemos tenido que ser críticos, hemos sido críticos si algo marca la diferencia, es que de pronto somos gente pobre, somos gente que vivimos en nuestro trabajo pero que tenemos la frente y que tenemos los ojos para mirar a cada uno de los que están acá y por eso que esta tarde todos han llegado convocados, amigos, hermanas, padres, niños y eso es lo que hemos querido hacer queremos adesentar la política y la vamos a adesentar basta ya de aquellos que creen que al pueblo se le llega faltando 10 días o 11 días basta ya de aquellos que creen que van regalando preventas o que ponen enormes avicios si pues, lo que no podemos esta tarde es callar y no tenemos por qué callar porque somos gente honesta y gente de trabajo, señoras y señores hay, hay, hay la diferencia con aquellos que están al frente de nosotros afuera aquellos que llegaron a ser alcaldes y tenían de pronto un golbae y hoy tiene camionetas 4x4 tiene casas de 3 pisos con 3 sótanos un canal de televisión oiga si un pequeño hijo nuestro hace algo indebido rompe un vaso ¿qué va a ser el niño? se esconde se retrae pero vaya señor que esto tiene cuajo han robado a su antojo han malversado a su antojo y los tenemos caminando por las calles y con grandes carteles cuyo cartel cuesta más de 10.000 soles y no nos tenemos que dejar sorprender y tenemos que decirlo porque si queremos adecentar la política no se trata solamente de tener este grupo de hombres y mujeres con vocación de servicios honestos y capaces honrados y los podemos mirar sino necesitamos que cada uno de ustedes se convierta a partir de esta tarde en Francisco el embajerizador que vayamos de casa en casa llevando este mensaje y diciéndole a la mujer pobre que nosotros vamos a hacer albergue para ella diciéndole a la mujer y al hombre que sale al campo que gestión de su alcalde y sus regidores crear albergues que no es posible que Nica solamente se dé el vaso de leche a los 1.600 niños que no es posible que Nica tengamos madres que están empezando a los 12 años que no es posible que Nica no tenga un teatro no tenga varias verdes no tenga un pico, un pico y eso está en nosotros ¡claro! esimerkos ¡VOCARTO! Nosotros conversábamos hace unos días con Freddy y con el grupo de regidores y decíamos, ¿cuál debe ser el enorme? Si pues somos la diferencia, si pues somos gente honesta y transparente. Pero Yanira nos trajo un mensaje a todos. Y ese mensaje lo pueden ver todos ustedes ahí. Porque juntos somos grandes. Juntos somos grandes. Juntos somos grandes. Y juntos vamos a ganar la distrital, la provincia, ¡viva la ciudad, señores! ¡Viva la, viva la ciudad! ¡Viva la provincia, viva la ciudad! ¡Eli y Magalho, juntos son progreso! ¡Eli y Magalho, juntos son progreso!